Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo quiero analizar la aplicación Double T, que nos permitirá grabar usando varias cámaras del iPhone de forma simultánea. La aplicación está desarrollada para sacar el máximo partido a los modelos de iPhone con varias cámaras, especialmente con la generación de iPhone 11 Pro. Si tienes uno anterior, también la podrás usar, incluso si únicamente tienes un modelo con cámara delantera y con cámara trasera. El objetivo de la aplicación es poder grabar un vídeo usando varias cámaras, para que cuando vayamos a editar el vídeo tengamos distintos planos. En la versión gratuita podemos usar dos cámaras y en mi caso, usando un iPhone 11 Pro, puedo seleccionar la cámara frontal o cualquiera de las tres lentes traseras, gran angular, angular y zoom. Además, Double Tech permite seleccionar los fotogramas por segundo para ajustarlo a nuestras necesidades. En la versión gratuita, el modo de 60 fotogramas por segundo no está disponible. Al tratarse de una aplicación gratuita, creo que todos la debemos conocer y ¿por qué no probar? No es una aplicación que vayamos a utilizar a diario ni muchísimo menos, pero que si queremos tener un vídeo con dos planos distintos, puede ser un punto muy interesante. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Nos podéis seguir en la página web hablandodemanzanas.com. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.